Voy caminando con el corazón herido Voy caminando con mi pecho adolorido Con mi vida aguantando fracasos que me dio el destino Con mi pecho sufriendo mi pena voy por mi camino Caminando, caminando, caminando me iré Hasta encontrar el olvido Siento quererte pero tú ya no me quieres Siento adorarte pero ya mi amor se muere Y a mis ojos sin llanto han quedado ya todo es sequía Y a tu amor, tu cariño y tu vida no es como la mía Caminando, caminando, caminando me iré Hasta encontrar el olvido Caminando, caminando, caminando me iré Caminando, caminando, caminando me iré Caminando, caminando me iré Tengo